Una estrella en ascenso les presentamos a Vilas Nayak. Vilas Nayak es un artista talentoso. Pinta de una manera única. Nayak no huesa pinceles tradicionales. En cambio, huesa sus manos para crear obras de arte impresionantes. El trabajo de Nayak ha impresionado a muchos. Incluso personajes famosos como Pelé y Lewis Hamilton admiran su arte. Sus pinturas capturan los corazones de personas en todo el mundo. Ahora, está a punto de subirse al escenario de God Talent. Este es un gran momento para Nayak. Millones de ojos estarán puestos en él. ¿Impresionará a los jueces y al público? La expectación aumenta. El mundo está a punto de presenciar algo especial. El escenario de God Talent está listo. Luces brillantes iluminan la plataforma. Un silencio se apodera del público emocionado. Los jueces toman asiento, listos para el siguiente acto. Entre los concursantes esperanzados se encuentra Vilas Nayak. Espera detrás del escenario, con el corazón latiéndole con anticipación. Esta es su oportunidad de compartir su talento único con el mundo. Respira hondo y sube al escenario. El foco de luz lo ilumina y una ola de aplausos lo envuelve. Es hora de mostrarles a todos lo que puede hacer. Luces, cámara, acción. La revelación comienza. Nayak está de pie frente a un gran lienzo. Está en blanco. Una pizarra limpia para su arte. Hunde las manos en la pintura. Listo para crear. El público observa con curiosidad y entusiasmo. Comienza la música. Nayak se mueve con energía. Sus manos danzan sobre el lienzo. Unta, mezcla y da forma a los colores con una velocidad asombrosa. El lienzo en blanco comienza a tomar forma. Una imagen comienza a emerger de las pinceladas de color. El público se inclina hacia adelante, ansioso por ver qué está creando Nayak. Un rostro familiar emerge. La conexión con iglesias. Mientras Nayak continúa pintando, un rostro familiar comienza a aparecer en el lienzo. El público jadea. Reconocen los rasgos icónicos. La cálida sonrisa. El aura carismático. Es Julio Iglesias, el legendario cantante español. El público estalla en vítores. Los jueces observan con asombro, cautivados por el talento de Nayak y la obra maestra que se desarrolla. La elección del tema no es casualidad. Julio Iglesias es una leyenda, admirado por millones en todo el mundo. El homenaje de Nayak al cantante añade otra capa de emoción a la actuación. Sección 5. Velocidad y precisión. La destreza artística de Nayak. Nayak se mueve con increíble velocidad y precisión. Sus manos son como pinceles, guiados por una fuerza invisible. Mezcla colores sin esfuerzo, creando sutiles sombras y texturas. La pintura cobra vida ante los ojos del público. Cada trazo es deliberado. Cada detalle meticulosamente plasmado. La pasión de Nayak por su arte es evidente en cada movimiento. El tiempo parece detenerse mientras Nayak da los toques finales a su obra maestra. Da un paso atrás, revelando el retrato completo de Julio Iglesias en todo su esplendor. Sección 6. Bocas abiertas. El público y el jurado reaccionan. El público se queda sin palabras. El silencio solo se rompe con jadeos de asombro y el clic de las cámaras. Los jueces están igualmente atónitos. Sus rostros reflejan su asombro. La energía en la sala es eléctrica. La actuación de Nayak ha conmovido a todos los presentes. No es solo una pintura. Es una experiencia. Un testimonio del poder de la creatividad humana. Los jueces llenan a Nayak de elogios. Elogian su talento, su originalidad y la profundidad emocional de su actuación. El público estalla en un estruendoso aplauso, mostrando su agradecimiento. La pintura de Julio Iglesias es más que una simple pieza de performance. Es una obra que captura la esencia de un hombre cuya música ha tocado los corazones de millones. Es un homenaje a un ícono de la música. Un regalo de un artista a otro. Cada trazo del pincel refleja la admiración y el respeto que Nayak siente por Iglesias. La admiración de Nayak por Iglesias es palpable. Se puede ver en la forma en que sus ojos brillan mientras habla de su inspiración. La elección del tema añade una capa de significado a la actuación. No es solo una pintura. Es una narrativa visual que cuenta la historia de un legado musical. Muestra el aprecio de Nayak por la música y su poder para conectar a las personas a través de culturas y generaciones. La música de Iglesias ha sido un puente entre diferentes mundos, uniendo a personas de todas partes. La pintura es un símbolo de respeto, un gesto de agradecimiento por la contribución de Iglesias al mundo de la música. Es un tributo que resuena con todos los presentes, recordándoles la influencia duradera de su arte. Es un recordatorio del poder del arte para inspirar y unir. La obra de Nayak no solo celebra a Iglesias, sino que también inspira a otros a reconocer y valorar el impacto de la música en nuestras vidas. Llega el momento de la verdad. Los jueces tienen que emitir sus votos. No hay duda en la mente de nadie cuál será el resultado. La actuación de Nayak ha sido simplemente impresionante. Uno a uno, los jueces dan su veredicto. Cada sí es recibido con un aplauso ensordecedor del público. El rostro de Nayak se ilumina de alegría y gratitud al recibir cuatro síes entusiastas. El viaje en God Talent continúa para Nayak. Se ha ganado el corazón del público y de los jueces. El mundo es ahora su lienzo y está listo para pintarlo con su talento único. Sección 9. Más allá del lienzo. El impacto global de Nayak. El talento de Nayak se extiende más allá del lienzo. Utiliza su plataforma para inspirar a otros, particularmente a jóvenes aspirantes a artistas. Los anima a seguir sus sueños y abrazar su creatividad. Su historia es un testimonio del poder del trabajo duro y la dedicación. El viaje de Nayak desde un pequeño pueblo hasta el escenario mundial es una inspiración para los soñadores de todas partes. El impacto de Nayak va más allá del arte. Utiliza su voz para crear conciencia sobre importantes problemas sociales. Cree en el poder del arte para crear un cambio positivo en el mundo. Sección 10. La magia del arte. Más que una simple pintura. La actuación de Nayak en God Talent fue más que una simple pintura. Fue una experiencia mágica que trascendió las barreras del idioma y la cultura. Fue un recordatorio del poder del arte para conmover e inspirar. Su actuación mostró la belleza de la creatividad humana y las posibilidades ilimitadas del arte. Fue una celebración del talento, la pasión y la búsqueda de la excelencia. El arte de Nayak es un recordatorio de que la magia existe en lo cotidiano. Es un testimonio del poder del espíritu humano y la capacidad de crear algo extraordinario a partir de lo común. Sección 11. Una noche para recordar. Ecos de God Talent. Esta noche no fue solo un espectáculo, sino una celebración de la creatividad humana y la diversidad de talentos que existen en el mundo. La actuación de Nayak en God Talent será recordada como uno de los momentos más cautivadores y emocionalmente cargados en la historia del programa. Su interpretación no solo conmovió a los jueces, sino que también tocó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. Fue una noche que celebró el talento, la pasión y el poder unificador del arte. Cada actuación fue una muestra de dedicación y esfuerzo, y el público respondió con entusiasmo y admiración. Los ecos de esa noche seguirán resonando en el público de todo el mundo. Las redes sociales se llenaron de comentarios y reacciones, y la actuación de Nayak se convirtió en un tema de conversación global. La historia de Nayak seguirá inspirando a aspirantes, a artistas y soñadores a perseguir sus pasiones sin miedo. Su valentía y dedicación son un ejemplo para todos aquellos que buscan hacer realidad sus sueños. El impacto de esa actuación se extiende mucho más allá del escenario. En cafeterías, hogares y en línea, la gente sigue hablando de esa noche mágica y de cómo les inspiró a seguir adelante. Es un recordatorio de que el arte tiene el poder de conectar a las personas, generar conversaciones e inspirar un cambio positivo en el mundo. A través del arte, encontramos un lenguaje común que trasciende fronteras y une corazones. Sección 12. ¿Qué sigue para Nayak? Un futuro prometedor. Vilas Nayak ha capturado la imaginación de muchos con su arte vibrante y su habilidad para transformar un lienzo en una obra maestra en cuestión de minutos. ¿Qué sigue para Vilas Nayak? Su viaje ha sido nada menos que extraordinario y su futuro parece aún más brillante. El futuro es brillante y está lleno de posibilidades. Con cada pincelada, Nayak no solo crea arte, sino que también inspira a una nueva generación de artistas. Su viaje en Got Talent podría ser solo el comienzo de una larga e ilustre carrera. Con su talento único, pasión inquebrantable y una visión que trasciende lo ordinario y dedicación a su oficio, Nayak ha demostrado que el arte puede ser una poderosa forma de comunicación y expresión. Nayak está preparado para dejar una huella imborrable en el mundo del arte. Su habilidad para conectar con el público a través de su trabajo es verdaderamente notable. Es una inspiración para todos nosotros, mostrando que con dedicación y esfuerzo, los sueños pueden hacerse realidad. Demostrando que con trabajo duro y determinación, todo es posible. Su historia es un testimonio del poder de la perseverancia y la pasión. A medida que se embarca en este nuevo y emocionante capítulo, Nayak continúa explorando nuevas fronteras en el arte, siempre buscando innovar y sorprender. Una cosa es segura, el mundo estará observando, esperando con ansias cada nueva creación, ansioso por presenciar la próxima obra maestra que fluya de la punta de sus dedos. Su viaje es una prueba de que el arte no tiene límites y que el futuro está lleno de promesas.